Este es el programa de primera, de primerísima por el canal 8 de Telecable Central, canal 10, pero también estamos por escándalo de microvisión, también noticias Vallevisión y Zona Norte, Colorvisión y nuestras redes sociales, buscando la verdad, en este caso del Parque de las Flores, lo que es Padre Adolfo con Monseñor Parnal y los moradores, los residentes, los que ocupan estos locales, al escuchar ya un informe final del Cuerpo de Bomberos y el Ingeniero Cesarito Abreu, diciendo que la causa del incendio fue la explosión de una estufa industrial. Ellos dicen que no están de acuerdo y presentan otra tesis de cómo sucedió el incendio y no creen la versión. Cuénteme usted, ¿cuál es su nombre? Evelyn Lora. Evelyn Lora. Para usted, ¿qué sucedió ese domingo en la mañana que ustedes contradicen lo que ha dado como informe el Ingeniero Cesarito Abreu? ¿Qué sucede? Bueno, el domingo en la mañana, eso de las ocho y media, la luz presenta un alto y un, o sea, un alta y un bajo voltaje, porque el televisor apaga y eso es cuando sube. Cuando baja mi habano y que empieza a hacer buh, buh, y yo me levanto. En eso de menos de un minuto la luz vuelve a su normalidad y yo como veo todo normal, típico de un domingo, vuelvo a recostarme porque eran las ocho y media. No muy bien cierro los ojos y ya están tocándome y tumbándome la puerta el vecino del frente del supermercado y por detrás el sastre. Quien viene por aquí me tumba la puerta de la cocina para decirme, sal, que nos vamos a quemar. Inmediatamente yo salgo al patio para ver qué puedo hacer y deduzco que puedo tirar la estufa, la nevera, la lavadora para el patio porque como se puede ver, aquí es muy difícil que se me quemara algo porque está abierto. Entonces resulta que cuando voy a abrir la puerta se siente un humo negro. Ese humo negro, cuando abrí la puerta, se sintió en el techo, o sea, el techo se me puso negro y el nivel de pared hasta ahí se me puso negro. Inmediatamente yo salgo a llamar a los bomberos porque no han llegado. Llamo a los bomberos desde el teléfono del supermercado y como eso de dos minutos llegaron. ¿Qué pasa? Cuando ya yo llegan, yo me dirijo donde ellos y les digo, es mejor entrar por la puerta de mi casa para mojar la coaba para que no se queme y ahí mismo por detrás es más fácil echarle agua al fuego que echárselo de frente. Pues ellos deciden que no y se quedan echándole agua al fuego de frente. En el camión chiquito de rescate que tienen, porque tampoco es como dice Cesarito que llegaron tres camiones, para llegar el camión rojo se duró mínimo 15 minutos después del suceso. Entonces, ¿qué pasa? Ya que el fuego empieza y arropa todo eso, se quema eso, me quemo yo, pero ya como Milton tiene otro nivel, otro piso, para quemarse la parte de abajo, dura un tiempo, después se quema Milton, después esto, esto y esto. Entonces, si es como dice Cesarito, que empieza en esta cocina, que esta es la cocina de Monegro. Él alega que fue aquí en una cocina, en una estufa industrial. Está la muestra de tubería de gas, o sea, de tubería para una cocina industrial. Aquí no hay, mira, mira, como tú compadre, no hay ni siquiera señas de que hubo un tubo pegado por ahí. Monegro usa una estufa normal de horno. Aquí habían tres tanques de gas, cuáles los tienen Monegro en su posesión, no como él dice que se desaparecieron. Él tiene uno y quedan dos. ¿Usted no entiende que si el incendio pudo provocar la explosión de los tanques de gas? Es que si hay una explosión, yo estoy durmiendo ahí al lado, se supone que yo tengo que escuchar un pum y no esperar que los vecinos me tumben la puerta, es imposible. Entonces, si empieza aquí por una explosión, el que tiene que quemarse por primero es Pedro Fashion y después la tienda china, quienes son los últimos en quemarse. ¿Dónde usted dice que inicie el incendio para usted? La tesis que usted presenta, vamos, vamos, esto es la parte de la cocina que ustedes descartan rotundamente de que aquí se tenga cuidado con esos vidrios. Estoy aquí, señores, todavía una situación hecha para acá. Venga, vamos a dar seguimiento, esto está lleno de vidrios, sumamente peligroso, de clavos. Pues vamos a ver aquí, porque nosotros cuando grabamos, la primera parte del fuego salía como de este lado, se veía como en el techo de este lado. Sí, entonces... ¿Monegro duerme en esa habitación? ¿Verdad? ¿Monegro? Sí. ¿Vamos? Duerme en esa habitación. ¿Qué pasa? O sea, Monegro está en toalla, él está levantado, son las ocho y pico de la mañana. Él, cuando siente el fuego que viene de aquí, él tiene un playbook ahí, ahí mismo. Y mira, como tú comprenderás, esos son los alambres de la energía eléctrica que nos pasan a nosotros por ahí adelante. Mira dónde, míralo ahí. Mira, ¿dónde entra el alambre de energía eléctrica de Monegro? Por aquí. Entonces, resulta, cuando él viene y se adelanta acá, que tiene un playbook ahí, él le va a echar un poco de agua, que cogió de unas cubetas que él tenía. Cuando él echó, le echó el agua, entonces inmediatamente le cayó el playbook encima y lo quema ahí en el brazo, y lo quema en la cabeza. Entonces, ya él decide salir para afuera, para que entonces la gente llame a los bomberos y lleguen. Entonces, me gustaría armar este rompecabezas. Pues, ustedes dicen, ¿dónde inició el incendio? Aquí arriba. Y como tú comprenderás, ahí arriba empiezan los brazos, allá arriba. Allá. Allá arriba. Y miren cuál es el brazo. Por el corte, por el alta de voltaje que hubo. Porque entonces, cuando el contador de ERCA, el testigo, que dicen que bota chispa el contador, cuando el contador bota la chispa, significa que el cablado ya sufrió el voltaje y una cuava con un chinchín, con una chispista así, te hace un fuego inmenso. Entonces, ahí es que empieza en sí el deceso, porque nosotros lo sentimos por el techo. A nosotros no fue edificación, la edificación no sufrió. Fue la cuava, el cielo raso, que nos cae encima con el alucín. Y eso es lo que hace el fuego. ¿Te argumenta de que esto puede ser producido por un alto voltaje? Esto es un alto voltaje. Entonces, esto es un alto voltaje porque lo vivimos. Entonces, yo quiero pedirle a Cesarito, porque es una persona responsable, que nos diga claramente, o es un alto voltaje, o ella entiende que hay manos fraudulentas porque el interés del edificio, porque a nosotros hay que respondernos. O sea, si ella entiende que no es CEDE Norte, entonces alguien tiene que responder a nosotros. El daño, la inversión y el tiempo, nuestro negocio y todo lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta parte? ¿Usted entiende que pueden existir manos criminales que querían verlos salir de aquí porque ustedes son inquilinos? Somos inquilinos. De mi parte, mi familia tiene 66 años aquí, fue la primera en alquilar a cada uno de los que están aquí. Milton tiene 39, casi 40. Frida tiene 40 y pico. Sí, 50 tiene Marcelo. Entonces, somos inquilinos que por ende y por derecho, por la ley de inquilinato, no nos pueden venir a decir ahora que esto es invivible y que no podemos salir. Cuando buscamos ingenieros particulares de nosotros, quien dice que la edificación es de ladrillo y el ladrillo con fuego se fortalece. Entonces, ellos dicen que Cesarito le dijo que esto es invivible porque ella entiende, ella fue la hija de la encargada, que viene como por voz del propietario. Cesarito es el ingeniero de ellos. Está bien, es su derecho, ella puede tener cualquiera. Pero, ¿qué coincidencia? Son muchas las coincidencias acá nosotros. ¿Quién le confirmó eso de que Cesarito es el ingeniero y que escuché una versión de que Cesarito iba a hacer la reconstrucción? Eso sí, la hija de la propietaria, de la encargada. Realmente no me sé el nombre, nunca la había visto. Yo solamente sé que ella es hija de Gasó, que es la encargada de cobrar el alquiler de todo lo que estamos aquí. ¿De quién es Gloria Julia? No creo, creo que Ana Julia. A la Julia Gasó, ¿verdad? ¿Algo así? Gasó, Gasó. Lo que tal que ella se dirige aquí y me dice que su ingeniero es el ingeniero Cesar Arturo Abreus, que es el ingeniero de ellos, y que él le ha dicho que esto es invivible, que él va a venir con sus ingenieros, con su equipo, para ver qué paredes tienen que demoler. Después que demoran esas paredes, que ellos van a ser como propietarios, van a hacer una edificación, y no es así, porque nosotros somos inquilinos por varios tiempos, y nosotros, mientras estemos pagando nuestra mensualidad, somos los responsables de esto. ¿Cómo ve usted el experticio, el peritaje que ha realizado Cesarito Abreu? Ustedes como la comunidad, ¿cómo lo han recibido? Mal, porque se supone que él no puede venir y hacer un peritaje belvar, por lo que él dice, que dicen personas, cuando esto es técnico, cuando otros tienen que tomarse su tiempo, porque hay que ver el voltaje de dónde viene, hay que investigar con los vecinos, o sea, preguntarle de la saterería a Guma, los vecinos que están por aquí, si sintieron el voltaje, porque de ocho y media a nueve y pico que empiece el fuego, le da chance a una chispa de cuava que haga lo que sucede, que provoque lo que sucedió. ¿Hasta dónde pretenden ustedes llegar? Hasta las últimas consecuencias, ya mi padre estuvo a punto de perder la vida, un señor de 90 años, acostado ahí, nunca hemos dejado de pagar un mes de casa, siempre al día, Milton es testigo porque es nuestro vecino de hace 40 años. ¿Tienen que hay una intención de que ustedes se vayan de ahí? Sí, seguro que sí, hay personas interesadas en comprar ese terreno para hacer un parqueo, para un edificio que hicieron cerca. Señor Monegro, me gustaría, para esclarecer todo esto, andamos buscando la verdad, ha llegado la versión de un informe que ha dado el Cuerpo de Bomberos, el ingeniero Cesarito Abreu, y dice gran parte de los inquilinos que no cree en lo que ha dado ese informe, porque han argumentado de que ese incendio se provocó a través de una estufa industrial y unos tanques de gas. ¿Qué tiene usted que decir como propiedad? Yo lo que te voy a decir, ni había estufa, la estufa está en el fondo, allá atrás, el tanque de gas que había ahí, y tampoco estaba ni prendido, y eso estaba allá atrás, eso todo fue aquí. Aquí comenzó el fuego. ¿Dónde en el techo? No, cuando el cable de la... Yo estaba acostado, cuando yo desperté que me levanté, yo vi la urusión... ¿Eh? Sí, ven para acá. Ven, vamos aquí, vamos aquí porque andamos buscando la verdad, en el lugar de los hechos, donde ocurrieron los hechos. Aquí estamos abriendo el candado de la cafetería del señor Monegro, que tiene muchísimos años, una figura reconocida de esta ciudad. Mira, por aquí entraba el coso, mira, el coso de... el coso de la... del cable de la... de la corporación. ¿Hay contraluz? Ven, ponte aquí, ven, ponte aquí, ven. El cable de la... Vemos, negro, vamos a ponernos aquí, ven. Mira, el cable de la corporación entraba por aquí, amarraba aquí. Aquí, donde amarraba, se hacía carato corto circuito, con el subir y bajar de la luz, que ahora estaba la luz, que tiene unos días bajando y subiendo, que lo sabe todo el mundo aquí, tirando tiros. Yo, cuando me levanté de aquí, eso era un cartón, creo que el fuego está comenzando. Ahora, no está comenzando. Yo, cuando veo el chipazo de todos los cartones, me mando y le tiro a... a ese cartón una cubeta de agua. Esa cubeta de agua parece que está quemándose hace rato. Me cayó, mira cómo estoy quemado. Mira cómo tengo la cabeza y cómo estoy quemado. Fue cuando me cayó la hoja de zinc, la hoja de plebú, porque eso hacía rato que el fuego estaba. Yo estaba dormiendo. Yo veía eso, yo con la toalla que estaba aquí, salí para afuera. Se quemó todo, porque yo no podía ni dar la vuelta, porque cuando me cayó eso, estaba en un vaso. Parece que hace rato que entre los cartones estaba el fuego. Cesarito le preguntó a usted y vino y lo investigó para recabar datos. No, 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 no. Cesarito se le dijo lo mismo que estamos hablando. Lo que pasa es que no voy a decir que él no sea serio, ni que sea esto, pero yo me siento raro que haya dado esa información cuando yo creo que él viene de gente seria. Creo que debe torcer por algunos intereses. ¿Usted cree que existen algunos intereses? No, no, yo no creo. Es que porque si tú estás hablando de lo que no es, ¿algo te interesa? Si tú tuerces... ¿Se descarta lo de la cocina, lo de la estufa? Aquí no es bien, porque aquí era que estaba la cocina, no hay nada de la cocción. Aquí tú tenías tanques de gas. Sí, había tanques de gas, pero... ¿Eh? No, no se había movido la cocina, porque eso era una estufa grande que se la llevaron de aquí. ¿Y ustedes pudieron sacar los tanques de gas? No, se los robaron. Los saqueadores, tú sabes que se han robado muchísimo. ¿Usted cree que se inicia aquí, por ejemplo, el incendio con los tanques de gas? ¿Qué hubiese sucedido? Es que si para... Cuando explota un tanque de gas, ¿a qué distancia se oye? ¿O no se oye? Que tú tienes que entender. Si tú... Un tanque de gas explota aquí, lo oye todo el mundo. Aquí no explotó tanques de gas, no hubo problemas de estufa, incluso aquí no estaba nada prendido. Cuando yo vi, lo que pasa es que la luz tiene una estabilidad, tiene varios días, subiendo y bajando, subiendo y bajando, no sé qué pasa en la corporación. Cada vez que tira, y en el amarre de allá, de donde ellos ponen el contador con la luz de aquí adentro, era que tiraba siempre chispas. Yo muy sabía, yo bajaba el switch, el mundo ve, hablé con la corporación que pasaron por ahí y le pusieron más quinta. Pero ahí, yo estaba durmiendo, no te puedo decir, ahora mismo, porque cuando yo desperté, ya parece que el fuego estaba por dentro. Cuando yo vi eso, tirando mucho fuego, yo vi el cartón quemándose, yo vine y cogí de esas cubetas, de esos cosos que están, de esos tanques, cogí una cubeta de agua, se la tiré, y fue que me cayó arriba, y salí para afuera con la toalla que caigaba. ¿Dónde van a llegar ustedes con este caso? No, pero yo lo que quiero es que tiene que haber responsabilidad, y que la autoridad lo que tiene que hacer es su investigación a fondo. ¿Cómo se ha visto la reacción de las autoridades? No, 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 te voy a explicar, porque aquí se mueve mucho por los intereses. No sé qué intereses pueden haber maquiado cuando ya se está torciendo la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!